¡Hola! Yo soy Rojo Y yo soy la mamá Laura Y hoy vamos a hacer el reto de Photobooth Challenge Esperamos si les guste ¡Comencemos! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Rojo Safeda La otra es nuestra ¿Relándome? ¿Res mentira? Es Bobby ¿No? Hola chiquitas ¿Qué viste? ¡Qué guapo! ¿Qué te parece mi nueva rinoplastia, mamá? Pues este rey le va a dar todo loco en ritmo A ver, ahí se me arregla, ahí se me arregla A mi no me la dejaste una chueca Yo a mi no, así me la arreglaste un poquito chueca, pero usted me la arreglaste A mi no me la arregla yo ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo una gran sonrisa! ¿Qué quieres hacer tu cachete de mi bebé? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡El balón! ¿Qué es la masalada? ¿Parece Kiko? Yo parezco una... Como una... A ver, cara de malvados De... 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 Pervertidos ... ... ... ... La herencia de la familia aquí está... ¡Mira, mire, 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 se te me faltó mamá! ¿Eh? 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 ¿Qué? 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 Estoy teniendo tanto así con mi vida... ... ... ... Hola chiquitos Ya tu sabes mami Ya tu sabes Ya yo se Ya tu sabes Mira el ceja eh No la necesito hacer mas No te bajes No te bajes Soy una rana Soy una rana muy feliz Hola amigos Ella no se deforma Y trae papel en la boca Ya no es como nosotras Si claro que me volvía Aaaaaah Si, si son viscos Si, si son viscos No, no puedo hacer viscos Pero puedo poner un ojo O creo que puedo poner un ojo al otro lado Mira Ya viste? Solo movió un ojo no? Según yo Mira, según yo si solo es un ojo no? Mira Ya viste? Ya viste? Solo es un ojo No 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 Me No Soy un propicio Bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Y espero que les haya gustado No olviden darle manitas arriba Y compartirlo con sus amigos Suscríbanse en el botón de aquí abajo Y en la cajita de información Les estaré dejando mis redes sociales Y las de mi hermana Muchas gracias por vernos Y nos estamos viendo en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!